Expertos de distintos ámbitos de la medicina han señalado que el envejecimiento de la población, las superbacterias o la sistematización de la información médica son algunos de los principales retos del futuro en salud. Vemos que todos los procesos que tienen que ver con medicina, con tratamiento de enfermedades, con predicción de enfermedades, tienen cada vez más un componente tecnológico. Vemos desde imágenes, a genómica, a los teléfonos, todo este tipo de tecnologías, más toda la instrumentación de los hospitales, son en realidad la base de la medicina actual. El encuentro que coorganiza la Alianza Severo Ochoa y María de Maezú y el Barcelona Supercomputing Center han reunido a representantes de los 59 centros y grupos españoles punteros en investigación que forman parte de la red Soma. Se calcula que para el año 2050 el número de casos de cáncer se va a duplicar, al igual que el Alzheimer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento. Por ello, la necesidad de hacer hincapié en entender el proceso de envejecimiento para ayudar a prevenir y a tratar este tipo de enfermedades. Asimismo, hay un problema de priorización de la inversión en ciencia, ya que actualmente solo hay 43 antibióticos experimentales en ensayos clínicos sobre superbacterias, mientras que hay 5.700 posibles nuevos tratamientos contra el cáncer.